El denominador común entre cañeros, maestros y legisladores, ese es el tema que hoy nos trae el doctor Jaime Aristi Escudé en el segmento de Economía de Enfoque Final. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Néstor. Los cañeros, maestros y legisladores tienen un denominador común. Estos tres grupos sociales pertenecen a diversos sistemas de pensiones de reparto que son insostenibles financieramente. En ese tipo de sistemas de pensiones, el trabajador joven aporta una parte de su salario para pagarle la pensión al trabajador envejeciente. Y tiene la esperanza de que cuando llegue su edad de retiro, algún trabajador joven le pagará su pensión. Los cañeros llegaron hasta el Palacio Nacional con cartelones que expresaban una amarga queja. A Binader, y estoy citando, a Binader no y no ha cumplido a los cañeros. Termino la cita. Se trata del incumplimiento de la promesa presidencial de que a 1.610 trabajadores de la caña de azúcar se les pagaría su pensión. De acuerdo con sus representantes, el gobierno del presidente Binader, específicamente la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, los ha engañado y estafado. Los maestros, por su parte, que cotizan al sistema de reparto del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, van por el mismo camino. Pues ese sistema de pensiones está actuarialmente quebrado. De acuerdo con un estudio de Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, el programa especial de pensiones y jubilaciones del Magisterio no es financieramente sostenible en el corto, mediano o largo plazo. Esto se debe al hecho de que las contribuciones de los docentes activos no alcanzan para pagar las pensiones de los docentes en edad de retiro. Pero cualquier aporte del Estado en el corto plazo, a través del Ministerio de Educación, solo sirve para prolongar la agonía de ese sistema de reparto, cuyo final será, indefectiblemente, la quiebra, dejando a miles de maestros sin sus pensiones. Ante esa situación, los maestros jubilados afirman que no confían en el gobierno. Por su parte, los legisladores dominicanos, a través de la Ley 340-98, que crea el Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano, también tienen un sistema de reparto. Para evitar la quiebra de ese plan de pensiones, se incrementó en el año 2016 de 10% a 12% el porcentaje de aporte que deben hacer los legisladores a su plan de pensiones. De acuerdo con un congresista, con esa decisión, lo que se busca es darle sostenibilidad financiera al Instituto para que los egresos no superen a los ingresos y no termine sin fondo y deje desprotegido a todos. El denominador común de esos tres grupos sociales es que cotizan a sistemas de pensiones de reparto que actualmente están quebrados. Es muy probable que el plan de pensiones de los congresistas perdure más en el tiempo por el poder que estos tienen en el proceso de toma de decisiones del Estado. Lamentablemente, la pensión de los cañeros y maestros está a merced de los políticos. Parece que hay que llevar al corte un poco como más parejo, ¿sí? Exactamente. Hay que emparejar esa carga. Por eso lo preferible es que sean cuentas individuales y ahorro para el futuro que sea de tu bolsillo. Bueno. Doctor, gracias. Buenas noches. Buenas noches.